Los últimos dibujos que hemos hecho, la verdad es que este verano, porque el año pasado hemos podido salir como muy poco y nos comprometimos con decir que íbamos a hacer la charla y tal, y lo cierto es que llegó un momento diciendo si es que apenas tenemos dibujos, pero bueno, la verdad es que el verano nos ha permitido salir más y estos son los dibujos que tenemos hechos. Pues cada uno de nosotros nos va a explicar un poco cómo hacemos los dibujos y un poco la evolución que va teniendo cada uno de nosotros. Yo empecé haciendo los dibujos, bueno, pues gracias a Jorge, a Jorge Arran, que bueno, que empezó a dar las charlas aquí en la agrupación de dibujo astronómico. A mí siempre me había gustado dibujar, había dibujado antes también, lo que pasa es que bueno, hasta que no fui a la charla con Jorge, no retomé un poco el tema del dibujo. Y la verdad es que es una de las cosas, pues más, bueno, que mis compañeros, o por lo menos por eso, es una de las cosas más gratificantes que tengo dentro de lo que es la sombría, aparte de los objetos y demás, pues resulta tremendamente gratificante eso de llegar, ir al campo, conectarte al telescopio, y en un determinado momento cuando ves una cosa que te llama mucho la atención y que te atrae, que te da, bueno, pues es como, al hacer un dibujo es como llegar, dedicar un poquito ese trocito de cielo, ¿no?, y bajártelo y plasmártelo. Yo creo que la gente muchas veces no se atreve mucho a dibujar, quizás solo me acuerdo que lo decía Jorge, que todos cuando somos pequeños, todos mismos pequeños dibujan, dibujan, pero cuando nos vamos haciendo mayores, hay cosas que tenemos positivas, pero yo creo que hay otras muchas cosas que nos da como un cierto pudor, ¿no?, eso de dibujar y tal, y bueno, algo que los chavales hacen espontáneamente en la escuela, esa forma que tienen ellos de manifestar y de expresarse, ¿no?, a través de un dibujo, con el tiempo, no sé, nos vamos haciendo cada vez más cuidadosos, nos cuesta más el que la gente vea lo que estamos dibujando, y es una cosa que lo apartamos, ¿no?, cuando, y sobre todo con relación a la astronomía, quizás la mejor, yo estoy casi convencido, ¿no?, de que la mejor forma de observar, por lo menos para mí, lo mejor personalmente, por lo menos para mí es hacer un dibujo, es decir, yo puedo ojear un montón de objetos, un telescopio que tiene un voto y demás, y un boom, puedo ver 50.000 objetos, pero sí que es verdad que cuando digo, he observado un objeto, para mí, es cuando lo he dibujado, lo has dibujado, que has tenido que estar ahí un montón de tiempo, fijándote en el campo que tiene alrededor, poniendo esas estrellitas, fijándote en el objeto que estás dibujando, en ese cúmulo, conforme lo has poniendo, que si tiene el núcleo más marcado, que si lo tiene menos, que si se ven estrellitas por aquí, se ven estrellitas por allá, entonces, bueno, es una forma de ir diseccionando un poco lo que es el objeto, y al final, claro, pues estás durante, no qué sé, 20 minutos, o el tiempo que tardes en hacer el dibujo, y estás continuamente mirando, si le tengo que dar un poco de difumido, miro a ver si, oye, destaca bastante, o no destaca, tal, entonces, claro, llega un momento que simplemente con la labor de coger y de hacer un dibujo, al final te das cuenta de que te has empapado el objeto, o sea, lo has diseccionado, has estado allí mirando las cosas, lo que tiene y lo que no tiene. Luego, el dibujo, yo siempre lo digo, el dibujo sale, pues sale como sale, o sea, en el medio, o sea, yo puedo estar viendo una cosa, y aquí, y Pedro, y tal, pues está bien una cosa, pues a uno le sale mejor, a otro le sale peor, a otro le sale como le salga, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad es que tanto él, como yo, o la persona que ya he estado haciendo un dibujo, aquí, en el topo, yo creo que se nos ha quedado, ¿no? Se ha quedado, pues, en la forma, la textura, o sea, bueno, pues ese objeto, ¿no? Se te ha quedado, se te ha quedado, se te ha quedado, se te ha quedado dentro. Por eso, yo creo que el dibujo es como un complemento tremendamente útil dentro de lo que es la astronomía, a la hora de... Cada uno, pues bueno, esto es como todo, ¿no? Y además yo creo que es lo bueno que tiene, ¿no? O sea, dentro del dibujo entra tu mano, entra tu percepción de cómo ves las cosas, y es más, hasta cómo lo tienes que llamar. Entonces, es lo mismo que cuando vemos a un... una pintura y tal, pues hay unos que hacen en plan turismo y dicen, vale, pues es una distorsión de la realidad porque yo creo que es válido todo. O sea, es válido todo, ¿no? Cualquier cosa es válido. E incluso, bueno, pues no hacer un dibujo... Cada uno tiene sus cosas, ¿no? A mí me gusta hacerlo como lo más realista posible, pues a lo mejor no tengo tanta creatividad como para hacerlo... para hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, cada uno dibuja y dibuja de una forma... de una forma distinta, ¿no? Y todos son... todos son válidos. O sea, todos los dibujos son válidos porque yo creo que lo fundamental es que te ha servido para observar, para observar ese... para observar ese objeto. Yo empecé haciendo, bueno, pues dibujos que eran en papel, en blanco y en papel blanco con lápiz y demás. Y bueno, pues ha llegado ya, bueno, porque esto es como todo, ¿no? Dentro de uno, pues va evolucionando y tiene épocas y tiene etapas, ¿no? Pues ha llegado un momento en el que ahora me gusta mucho más el hacer los dibujos en cartulina, en cartulina negra, porque, no sé, me resulta mucho más fácil el plasmar lo que realmente veo por el telescopio, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro que tiene otra textura, tiene otra cosa y demás. Y sobre todo también porque las otras cosas se quedan digitalizadas. No sé si queréis ahí las fotografías, se quedan digitalizadas y, bueno, pues... también tiene una gana de volver a la parte arrológica, ¿no? O sea, el dibujo que puedas ver, que puedas tocar con ese soporte. Pues sinceramente, a mí personalmente, me agrada mucho más llegar a casa y coger mis dibujos, mis trocetos y mirarlos, taparlos, tocarlos y tal, que poderme en el ordenador a coger y a mirar los dibujos que he hecho, porque los he digitalizado. Pues eso, va uno pasando por distintas etapas, la niñez, no sé qué, tal, 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 tal. Pues esto es igual, ¿no? Porque cada uno va pasando por etapas y en un determinado momento pues te apetece más hacer una cosa y en otro momento pues te apetece más hacer otro tipo de cosas, ¿no? Si eso, bueno, pues vamos pasando, vamos viendo pues cada uno y luego ya, bueno, pues tenemos ahí como, bueno, dos presentaciones y os vamos ya diciendo más a la hora de hacer un dibujo pues cómo nos enfrentamos un poco a él, qué materiales utilizamos, si lo hacemos directamente allí, cómo lo procesamos luego, o sea, bueno, pues cada uno, y eso sí, que cada uno tiene su propia forma de hacer. ¿Qué? 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 ¿Sí? Bueno, no sé, me vas hablando. No, no sé, me tocó mucho. Me quiero dejar, ¿eh? Me quiero dejar un poco de paso. Sí, soy Pedro y para que no tengáis clave, no se veía confusión, los dibujos de Mariano son aquel, los míos son aquel. los Iñaki son estos estos son los Iñaki después, aunque ha estado poco tiempo hablando Mariano pero no sé si se ha dejado casi algo por decir lo que sí que es verdad antes cuando no existía la fotografía el dibujo astronómico era un medio más que se agregaba al método científico o sea, que faltan dibujos para tener constancia de ciertas cosas yo creo, o desde mi punto de vista ahora que ya la fotografía cumple con todo ese aspecto más científico, más de tomar cualquier tipo de dato lo personal, el dibujo se queda en un aspecto para mí más artístico es más interpretativo de lo que ves como dice Mariano, voy a hacer algo que me guste de pronto estamos mirando y veo algo que me gusta no vas con una intención casi siempre no vas con una intención de hacer esto porque vamos a ir a un trabajo o menos nosotros si hay otros grupos que se quedan pero nosotros entonces es más interpretativo claro, ¿qué pasa? cuando no sigues un método científico algo riguroso pues la propia personalidad de cada uno hace que el mirar cualquier tipo de objeto resulte algo más subjetivo yo me he dado cuenta que muchas veces pasa cuando hacemos un dibujo uno o otro y lo comparamos y decimos, pues esta parte que está aquí tan importante ¿por qué no la hemos puesto? pues por lo que sea la vista de cada uno será una parte del objeto en concreto ¿por qué cuando estamos mirando como unos globulares pues hay muchos observadores que nos ven como si fueran pues a lo mejor por cabezas por melenas otros nos ven como insectos porque todas esas cadenas de estrellas que lo saben pueden parecer patas pueden parecer antenas entonces cada uno pues lo vemos pues de una forma otros pues los interpretan como si fueran árboles las primeras que nos mueven una dirección al viento desde luego para mí es algo muy 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 subjetivo y sobre todo lo que he dicho antes es dibujar algo que te gusta vas de pronto estás una noche secando por lo que sea siempre hay un objeto que tengamos más la atención que se ve mejor de otras veces que le ves como no la has visto nunca y dices bueno pues ahora aprovecho y este trocito más que de cielo este trocito de noche me llevo a mi casa este ratito de velada con los compañeros me llevo a mi casa Mariano bueno yo os voy a he hecho una pequeña presentación con los dibujos que tengo allí que he puesto los originales y luego pues bueno el dibujo cuando lo hacemos en el campo o en el campo muchas veces hago también un boceto si no está en las mejores condiciones porque no ha sido el mejor sitio para dibujar y para eso a lo mejor luego en casa o lo vuelvo a hacer o lo retoco esa hoja en blanco se escanea y ya se digitaliza en un programa de procesamiento de imágenes se invierte y ya está y el globo entonces bueno voy a parar un momento lo de esto para ver si se ve porque hay algunas cosas dibujando pues yo llevo aquí cuatro años si por lo menos cuatro años y al principio pues bueno pues empezamos pues por cosas sencillas como siempre pues eso son cúmulos abiertos con poquitas estrellas para ir a empezar a cuadrar esas estrellitas el primer bloque que he hecho de dibujo son cúmulos globulares los cúmulos globulares ha sido una cosa una asignatura pendiente hasta este año porque mirarle y tratar de diseccionarle para mí me producía vértigo son algo muy complejo no tiene una docena de estrellas no tiene cien estrellas no es algo muy complejo tiene una estructura en la que está el núcleo en la que hay un gradiente de brillo que va descendiendo hay estrellas que le dan cierto aspecto y bueno y este año es cuando me decidí abordarle me decidí abordarle los primeros dibujos que hice que fue M10 y M12 que no los tengo ni siquiera aquí ni aquí ni allí porque me dan vergüenza enseñar luego ya el siguiente fue M92 que es este el papel está digitalizado y bueno ya por lo menos a mí ya me gustó un poquito más o me creía yo que iba saliendo lo que yo creo que veía el siguiente fue M12 el primer mes ¿3 es el primer mes de la presentación? ¿qu mound redonda? me pimiento de 2 el primer mes de la presentación y el tercer mes de la presentación sí Okay a ver ¿Puedo ir un poquito a la luz? Sí, sí, taladá, es un poquito de encima de esta... ¿Qué no me va a hacer? ¡Dájelo! ¡Ah, ya! ¡Ya! Sí, claro, es que no debería... Este es en 2022. Bueno, pues, al ser más complejo es el objeto, pues claro, más susceptible es de que haya variaciones respecto a quién le dibuja o quién le ve. Como he dicho antes, pues por lo que sea, la vista se nos va a ciertas características del cúmulo y bueno, cada uno, pues, lo dibuja como puede. Por lo menos, para mí, los cúmulos globulares son así como pueden, porque son de verdad... A mí me cuesta trabajo, trabajo de trabajar. Este es en el 15. No son cosas perfectas, no son todas las entradas que tienen, puede caer de más, puede caer de menos, simplemente se trata de dar ese carácter que tiene ese cúmulo. Sí que los rabos más importantes, pues claro, hay que transmitirlos. En este caso, pues el 15 es el núcleo que tiene casi más compacto que los demás, más punto, más pequeño, más describido, con un gradiente mucho más suave. M13, este le dice, pues este es el julio vacío. Bueno, pues M13, hay gente que le ve con el insecto, hay gente que le ve con una palmera, pues ese día me parecía en fuego artificial. Estamos cerca de la fiesta allá y iba para decir, se me ha rotado un poquito el ambiente. Y como fuego artificial le quería plasmar, le hice en el campo y luego en casa pues le retoqué porque le quería dar un poquito ese aspecto. Y esto, esta textura, al fin y al cabo, este cúmulo son capas y capas y capas con el lapicero y con el punto, a puntitos, a puntitos, a puntitos. Un lapicero primero blando para hacer un fondo, un fondo pues casi redondo, y luego el gap, pues un poquito más fuerte, sacando ese centro. Sí que aquí, y aquí en el telecto, me parece que tiene una forma de Y más densa, que es el núcleo, que es el que se da. Y bueno, para otros tiene forma de X. Pero bueno, a mí en este caso me parecía en ese juego artificial. Y eso era la sensación que yo quería dar con este cúmulo. Un poco, pues eso, un poco artificial. A mí me lo parece. Y este es en el 22. Antes lo hablaba con Mariano y digo, mira, este cúmulo es feo. Y digo, a mí no me va a gustar un vídeo. Y digo, ah, es muy bonito, es precioso. Y digo, ah, este es el cúmulo de los niños de cada uno. Bueno, pues no, a mí me parece un cúmulo feo, de verdad. Me parece un cúmulo feo. Es un cúmulo muy grande y difícil, para mí difícil de disercionar. Si le metes en pocos aumentos, es muy compacto. Si le metes en muchos aumentos, tiene muchas zonas de distinta densidad dentro del medio. Muchas zonas de distinta densidad dentro del medio. Y muchas estrellas grandes, brillantes, también, superpuestas. Tiene un par de divas aquí, distantes, y aquí también. Y luego también otra característica fundamental. Es para mí mucho más complejo que M15. Y este, pues, para mí el acero ha dicho, bueno, ¿qué haces? Como si fue un insecto de acero un poquito de feo. Si a cualquiera le parece que de verdad es bonito decirlo, a ver, quiero yo influir en cada uno, a ver si me voy a introducir. Bueno, esto es un cúmulo, esto es una interpretación del otro que ha parecido antes de 1992 a Rotry. ¿Por qué? Porque me encontré con unos Rotry en mi casa, y Mariano me había dejado unos papeles que eran para Rotry, porque eran muy buenos para la humedad. Cuando trabajamos en el campo hay mucha humedad, y esto se moja, digo, pues, mira, cada que lo voy a aprovechar. Y la ocasión me la pintan calma. Y hice unas pruebas. Siempre tenemos, yo por lo menos, sí que siempre tengo inquietud, siempre voy probando, siempre voy probando. Al final nunca me perfecciono en nada. Cuando parece que ya algo lo cojo el truquillo, en vez de seguir ahí, digo, pues, ahora me voy a otro lado. Y bueno, y esto son unas interpretaciones de los cúmulos M10 y M11, que los hice, que no los presento en ningún sitio, pero sin embargo, al tratar de presentarlos en Rotry, pues sí que me gustaban. Se verá ahí esa especie de ambiente vertiginoso que te causa un cúmulo cuando le miras. Y bueno, pues esto es el resultado de hacer una variación así. Y este es M12. Esto, claro, está hecho en casa, pone los dibujos originales. En casa, pone, claro, me lo miras un poquito. Aquí luego lo coja. Aquí luego no hay el retorno excesivo. Bueno. Esto es la neburosa de Rion. Esto es un dibujo hecho de una fotografía. Tiene su porqué. En los dibujos que son complicados, en los objetos complicados, como M42, las quise abordar en este invierno pasado, pero claro, cuando son tan complicados, yo necesito en casa entrenarme, hacer alguna prueba, hacer un pequeño estudio. Tengo que coger, dibujar, a ver qué lápiz que me van a dar una buena textura, a ver cómo va a quedar luego en el papel, a ver cómo queda luego cuando se invierte, todas esas cosas. Entonces, pues cojo una fotografía, la que yo creo que se puede un poquito asemejar a la visión que uno va a tener, y haces un orden. Lo que pasa es que quedó tan chulo, así a los que no entienden mucho, yo solo digo, ah, este dibujo de la chula aquí. Un artista, tú dibujas. Vale, vale. Correcto. Entonces, pero bueno, quedaba bonito. Y la cuesta aquí, porque luego el que salió en el campo fue esto. No te ríes, chula. Sí, son dibujos complicados que hay veces que aunque te entrenes no sirve de nada. Este parece que va a quedar otra vez para volverla a hacer otra vez. La retina no integra horas. La foto sí. ¿Perdona? Que la retina no integra horas. La foto sí. Por eso las fotos no tienen nada que ver con ella. Por lo que quieras decir. Claro, claro. No, 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 por supuesto, por supuesto. Hombre, eso ya lo sabemos. Pero en este caso era saber la intensidad que necesitaba, el nivel de... del grafito, de los lapiceros, todas esas cosas. Bueno, esta es hecha en el campo. Lo que sí que está bien es que la fotografía es diferente y en muy poca fotografía no es el trapecio. Eso sí que también es. Y bueno, aquí puse el trapecio porque me iba a hacer un trabajo porque me iba a reconoce. En un telescopio mío de 14 veía 6 estrellas ahí en el trapecio. Y hay una aquí en este otro lado y una muy pegadita está grande de ahí. Esa se ve en el visual en el telescopio mío. Estos dibujos más complejos ya, por ejemplo, las estrellas en este ya las llevaba dibujadas. Las llevo dibujadas de fotografía. Yo no dibujo las estrellas de cartas. Las dibujo de fotografía pero las que tengo mucho más en el aire. Tengo una fotografía y la fotografía están ahí, están ahí. Hay una carta como que sale en fotografía, no la foto viene. No, se me lo administra. Entonces, en este, por ejemplo, ya llevo las estrellas porque si pudieras a poner estas estrellas en el campo cuando estás a hacer el dibujo pues ya está bien. M43. Bueno, se me parece este M42 y lo de aquí abajo es el M43. Bueno, una noche en las inviernes al irnos y al mirarla pues me lo estoy y como estaba ya sola así y al cabo pues es bonita. Una nebulosa la captura que quedó ahí se me ha echado un poco el papel donde estaba dibujando y esta por el original y punto. Es un objeto digno de observar por separado. Bueno, vamos a ver M42 en el M42 hay que mirarle siempre que se pueda pero el M43 tiene muchos detalles tiene una solución ahí más oscurita unas franjas más densas y merece la pena porque es un objeto también grande fácil de ver y siempre queda el pisado hay compañera de M42 pero es un objeto muy importante. M82 Bueno, ahora también en este último año que son estos dibujos bueno, en esta última temporada los dibujos que estamos ahora viendo son de septiembre del año pasado hasta ahora pues hasta entonces hacía los dibujos o los objetos los hacía en el campo esa sensación de inmersión que había en el campo un campo lo amplio el objeto más pequeño entre las estrellas tratar de que pareciera ahí flotando en el espacio pues ahora ya no ahora tengo un telescopio un poquito más grande y se suele y en los objetos que suelen tener algo de estructura pues al meterle aumento pues esa estructura sale la saca se nota no es no son estructuras muy claras no son cosas en la mayoría de los objetos muy palpables pero sí que echándole tiempo y machacando sigue las notas y sigue pasando de 250 a de 300 aumentos en muchos objetos empiezas a ver cosas que no las puedes ver a 100 aumentos a 150 esta es M82 una galaxia bueno la galaxia del cigarro ahí comparece con M81 la galaxia de Bode y bueno tiene pues bastantes zonas más se ha salido una zona otra zona aquí está partida casi por la mitad y también aquí unas tomas más más claras me imagino yo que es una galaxia es una galaxia irregular estará vista me imagino de canto y todo ese polvo que tendrá en el disco y eso es la que la causa está ahí de lo irregular a la vez y que solo son fáciles de ver ya porque bastantes son bien con más motivos lo que estoy diciendo de tratar de aumentar lo máximo posible en las nebulosas planetarias muchas muchas nebulosas planetarias en Pedro Nito es un punto un punto redondito o un disquito o algunas veces lo más que le sacas es un color un color azulado un color verdoso que es muy gracioso que llama mucho la atención ver esos colores pero si ya encontramos una noche buena o una buena noche una buena noche y le podemos meter unos cuantos aumentos pues da igual empezamos a ver ciertas alturas en este caso esta la llaman la nebulosa de la caja he visto otros dibujos por ahí son totalmente diferentes son dos o menos subjetivas y esta pues partía un poquito así cuadrada aquí con unos picos que parecía que la salían y esto era pues a 350 aumentos volvemos a lo mismo otras nebulosas esta es una nebulosa pues bastante grande que a lo mejor no le haría falta tantos aumentos pero sigue con esto sería nítida bastante nítida casi a 300 aumentos y bueno es una nebulosa en la de la de la de la la 67-81 los que soléis salir me imagino que las conoceréis y la que no apuntarla porque es una nebulosa planetaria grande las nebulosas planetarias las nebulosas planetarias no hacen falta cielos extraordinariamente oscuros se pueden ver de cielos regulares y esto os va a encantar parece como si fuera una esfera una anillada y que aquí lo ha roto y se va a salir por ahí pero luego no después de verla y de dibujarla de verla y de campo y de dibujarla y darte esa sensación cuando la buscas para informarte de ella no es una nebulosa bipolar que está vista el eje está orientado hacia nosotros y por una pequeña inclinación hace ese efecto no es como una burbuja que se haya roto aunque es bonito imaginártelo allí y luego esa curiosidad pues te hace de poder buscar y de buscar información y bueno fijaros que pequeñita y casi a 300 o 20 tiene pues una pequeña forma de anillo un poquito más densa por un sitio y por otro pero todas las planetarias con forma de anillo son muy, muy llamativas son muy bonitas ahí está la 63-69 que me parece que está la anilla del águila pues otra panela que tenemos NGC 40 en C-01 esta la vimos por la última última noche hace poco el 28 de agosto en Benilla y bueno aquí me pareció interesante todo lo que explicaba antes cómo se ve a 145 aumentos en este caso la estrella es bastante brillante no sé si tendría una magnitud de 11 o así cómo se ve a 145 aumentos es un redondel le parecía casi casi un anillo con el borde definido y sin embargo ya a 350 aumentos cerca de la estrella no era tan densa y sí que en los lados parecía como restos de estructura de anillo en este lado era más larga más ancha y justo enfrente un trocito más pequeño y aquí parecía que se le iba casi hacia afuera que luego al verlo en una fotografía lo que tiene ahí si no te acuerdas si me miraste esto en la que me enseñaste tú en la fotografía no lo tenía pero bueno lo que tiene aquí luego fotografía se ve es una estrella y en visual lo que parece es que se alarga un poquito la nebulosidad pero es una estrella lo que tiene ahí luego al verlo pero bueno parecía así interesante como al buscarla sin verla porque vamos a buscar con pocos aumentos pero es que un campo más amplio y luego verla en este caso muchas de las planetarias sin filtro el filtro pues también casi hace el efecto un poquito de la fotografía casi lo quema aumenta más esa nebulosidad la da más densidad y algunos detallitos más finos como está alrededor de la estrella que es menos denso lo saturaba un poquito más de nebulosidad y preferimos verlo sin ningún tipo de filtro probamos con el NTP y no sé si tengo alguno más y sin filtro se veía mucho mejor yo creo que hay más más cosas no da las veces bueno si queréis preguntarme algo ¿hay alguna técnica especial para variar el gradiente en los puntos cuando hay puntos muy juntos o más separados es todo cosa de paciencia sí bueno es cosa de paciencia me imagino que cada uno tendrá su técnica igual que yo hago en la nebulosa de Orión para cuando son objetos complicados primero hago mis pruebas primero pues con los cúmulos globulares pues me pasa igual en casa pues con el lapicero empiezo a ver como me pueden salir unos gradientes con otros y luego pues es paciencia al principio yo al principio dibujaba mucho con el difumino cogía con un lapicero enganchaba en una hoja aparte y con el difumino mojaba y estaba ahora no ahora todo es con el lapicero yo dibujo por eso también me ayuda en que los objetos ya los dibujos más en grandes son bastante grandes entonces dibujo con el lapicero lo hago más suave y luego ya con el difumino en todo caso le fijo le fijo el gráfico en los cúmulos globulares esos gradientes en los cúmulos globulares esos gradientes que voy a poner por ejemplo el de y así lo vemos un poquito más es por el M22 que a mí me parece bonito ¿te parece bonito el cúmulo o el dibujo? bueno me parece bonito el cúmulo el dibujo me parece bonito porque no es ni bonito ni feo no es ni bonito algo así pues lo que encuadrar lo que sería encuadrar el cúmulo y empiezo con un lapicero duro o un H2 o algo así duro y cuando tengo ya hecho eso empiezo pues a sacar rasgos más importantes con un lapicero un poco más blanco algo que sea más negro y que fije un HB o incluso un 2B y ya cuando me creo que está medio encajado ya si cojo el difumino cojo el difumino y con mucho cuidado esos puntos que ya tengo ahí los que he hecho al principio que son más tenues que al fin y al cabo lo que quiero hacer es un fondo con ellos pero no le quiero hacer el fondo con el difumino le quiero hacer con el lapicero con el difumino los tractos de disimular un poquito de disimular un poquito con el difumino lo voy a arrastrando 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 y tratar de quitar lo más lo más gordo para que parezca un poco difuminado y bueno hay veces que las cosas se alargan mucho con el difumino se alarga mucho y con el borrador pues bueno lo quitan y luego si es con paciencia que estos gradientes luego salen de dar otra capa de punterado por encima de las que son más grandes o de las zonas que son un poquito más densas están por aquí por aquí por aquí añadirles otra vez otra capa más y otra vez con el difumino lo tratas de quitar si vas a dar otra capa más es paciencia sí y es paciencia y dibujar y dibujar para sacarlo no hay una técnica específica en la que diga mira ahora con este difumino y con el lapicero 2B lo arrastras aquí y hasta aquí se queda hay veces que con el difumino al hacerlo se queda un borde un borde definido algo que no queda que no queda bien claro porque aquí tiene que desaparecer tiene que ser etéreo todo no puede ser como una nebulosa planetaria por ejemplo con un borde bien definido o lo que sea entonces es darle poquito y si te has pasado pues borras y si no has llegado pues vuelves a machacar otra vez sí al fin y al cabo de todas formas hay que cuando hablo primero como con esto bueno esto está hecho que está divertido pero está hecho con papel blanco luego después habéis visto ahí un montón ahí tenemos otros dibujos que está hecho por Carolina y si eso porque está en un grupo si me parece si me aquí le pongo lo de por ejemplo ahora voy a hacerlo con lo que es la cartulina la cartulina de acá aquí tenemos y aquí también tiene pero después lo dice usamos técnica bueno lo hacemos distinto uno y otro lo hacemos lo hacemos distinto yo voy a lo tienes que ver con algún programa ¿eh? lo tienes que ver con este ¿lo tienes que sentar con este? con este que lo cubriera ¿lo vas a dar aquí? no, 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 es es que ¿sabéis lo que pasa? que no tiene mucha de todas formas esto lo he escaneado y se ve para atrás luego la verdad es que os invito a que lo veáis ahí en el dibujo esto está hecho sobre papel está hecho sobre cálculo sobre cartulina negra entonces la forma de hacerlo es totalmente distinta yo lo que utilizo para esto es pastel son lápices de pastel son lápices de pastel este tipo de lápiz es un pastel entonces yo lo que voy haciendo en un principio voy poniendo lo que son los puntos más que menos como hacía él también y voy poniendo los puntos pero que es lo que ocurre y luego después eso queda como muy marcado entonces los cúmulos ese gradiente que tienen ese difumineo que tienen los cúmulos es a través de estas dos cosas un pincelito o sea lo que es un pincel y aquí esto que no sé algún día cuando me pide la policía dirá que se llevó poca y tal la cajita donde llevo pues uno de estos de pastel y es nada coger así un poco y le vas dando y vas haciendo un poco ese gradiente que va tendiendo yo por ejemplo lo que hago es que primero pongo el dibujo y normalmente en los cúmulos globulares pues hay algunas veces que hay alineaciones que tú vas viendo las estrellas lo pongo pero luego después le voy dando con el pincel y se va difuminando a veces con el pincel vas consiguiendo ese gradiente y tal y la verdad es que aquí no se ve nada ¿con qué telescopio está hecha? este con el 8 con el 8 ¿eh? con el telescopio de 35 centímetros no, no, no yo el el de el M22 14 pulgadas está en el flanco sí yo el M22 con 14 pulgadas sí es que ahí hay una diferencia a la hora de ver el detalle claro es una diferencia es una diferencia bastante bastante grande luego ¿qué es lo que ocurre? pues que muchas veces yo me acuerdo o sea cuando hice este cuando hice M53 te digo la verdad yo nunca he vuelto a ver M53 como ese día nunca lo he visto yo no he vuelto a ver porque bueno pues son estas cosas que se conjugan ¿no? se conjugan ahí los astros y llegas si ves M53 con una joder con una nitidez una cantidad de detalles pues que es impresionante y no me alegro porque hay algunas veces que hay algunos objetos de estos que es el día ese y ese día es el día donde donde realmente le puedes le puedes sacar he visto luego M53 cuando bueno ahí tengo el dibujo y te digo una cosa o sea no he vuelto a ver M53 con esa definición y esa claridad que lo había que lo viese que lo viese el día ¿no? entonces bueno a veces que depende el día que cojas entonces bueno pues son distintas formas a mí estaba comentando también antes a Iñaki pues eso el cambio ¿no? de hacer un papel hacerlo en otro porque me resulta mucho más fácil por lo menos para mí me gusta más sacar ese tipo de textura a los objetos fundamentalmente a los a los a los túmulos y a las galaxias me resulta mucho más fácil sacar esa esa misión que se tiene ¿no? de que a mí no es una galaxia por el ocular me resulta mucho mucho más fácil de sacarla a través de pues eso utilizando el pincel y quitando y poniendo y demás distintas capas que con lo que con el grafito porque además si hay con el grafito luego lo tienes que invertir entonces hay muchas veces que al invertirlo resulta que tienes que estar ahora que tienes que estar utilizando el Photoshop porque no es tal cual al escanearlo no te sale tal cual entonces por lo menos yo cuando he estado con los dibujos necesitas mucha más mano de utilizar el Photoshop el no sé qué que si le pongo más brillo o menos brillo porque no te sale tal cual ¿no? tal cual lo tienes lo tienes hecho que luego después queda que queda muy bonito y tal por ejemplo estos dibujos este tipo de este tipo de dibujos este tipo de dibujos bueno porque te puede quedar más o menos bonito y tal ¿no? este pero pero bueno ya tienes que utilizar para crear esa sensación tienes que estar utilizando a través de bueno pues del ordenador y demás sin embargo con esto pasas el ordenador de ordenador y eres tú ¿no? el que le das el que le quitas el que le pones sin utilizar ningún tipo de ningún tipo de programa y entre otras cosas porque te gusta más la textura ¿no? que si en cierto modo sí a mí personalmente yo que no utilizo un ordenador y no tengo tiempo y maña para esto pues me parece mucho más directo hacernos uno más fácil y creo que queda mejor creo que queda bastante lo que dice Mariano con grafito al final tienes que empezar a retocarlo no te queda igual y una vez que lo inviertes realmente hay veces que dices otra cosa otro lo pintaré bueno entonces yo creo últimamente yo lo poco que he hecho este año porque no ha salido mucho me he dedicado a pintar sobre papel negro porque la textura negra es más directo y más real a la hora de corregir incluso al día siguiente por lo que decía Ale comentaba con Mariano que a la hora de corregir dibujos siempre es mucho mejor hacerlo al día siguiente no dejar los dibujos hechos y dicen ya lo tiraré no cuanto antes pueda alquilarlos mucho mejor a la hora de corregirlos y sobre papel negro es más delicado porque si que es verdad utilizamos en un material el pastel y tal como no tengas cuidado se te borra tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de web yo creo que es mucho más directo y mucho más fácil para la gente que no tiene tiempo para escanear yo no los tengo archivados en el ordenador directamente los cojo es un recuerdo es un apoyo a la observación me parece mucho mejor se me queda mejor en la cabeza al día siguiente cuando veo un dibujo veo el objeto no es como si lo ves y dices bueno ahí lo tengo y ya lo veo el otro día si hago un dibujo lo tengo memorizado yo tengo mucho mejor memorizado los objetos que he visto y que he dibujado que los que directamente veo y me oído de ellos los tengo en la cabeza una cosa un apoyo a la observación incluso él ahora está igual que yo haciendo el papel negro pero luego después el hacedor también cada uno lo hace de forma de cinta él los hace directamente sobre el ordenador en el campo a mí me resulta muy complicado yo difumino por ejemplo perdona él lleva el tubito con el polvillo yo directamente lo que hago a lo mejor pinto sobre el papel negro bien con el pastel blandito y luego con el difumino y voy a darle un poquito hay que darle un poquito de maña y a oscuras es complicado igual eso también lo utilizamos y ahora les enseñaremos un poquito los archipedades que llevamos para dibujar digamos nuestras luces nuestras cositas y con la luz roja y tal y por la noche es complicado hasta la mañana siguiente cuando no hay veces que lo ves y dices claro que no es mi dibujo directamente a la pelera me gusta no lo ves entonces resulta a mí me resulta muy complicado el hacerlo porque además con la luz roja con la luz roja es más fácil dibujar con grafito con el lápiz que dibujar en papel negro es más complicado tienes a a sobresaturar ¿no? las cosas y luego después cuando lo ves entonces yo como eso lo que he hecho o lo que he estado haciendo lo que he estado haciendo últimamente es hago hago el el dibujo en grafito luego el dibujo en grafito ¿qué me ha pasado? esta es la nebulosa esa que tenía que os he enseñado antes la 6781 esto con mi con mi telescopio entonces ¿qué pasa? que está tan sutil la cosa que cuando no tengo un buen escáner y entonces era imposible coger y digitalizarlo o sea no me salía no me salía bien entonces lo que hago lo que estoy haciendo es que esto si se hace al día siguiente o al otro día la verdad es que se te queda la fotografía ¿por qué? se te queda la fotografía porque tú ya has estado aquí con un montón de tiempo hay mucho tiempo que se lo pone y has estado trabajando con ese buceto o sea la textura que tiene por dónde tiene más dónde tiene menos en qué zona estaba más se notaba que había más más luminosidad esta parte de aquí que está lo que decía lo que decía Pedro que estaba como un poco más un poco más abierta y demás entonces bueno tienes tu imagen fotográfica que la tienes aquí metida y luego después bueno pues lo que se trata es yo este es el sistema el sistema que que tengo ¿no? de cara cogería a pasarlo de aquí a aquí pues bueno pues tengo esto y a través de un de las cuadras de cartagol lo que voy haciendo pongo el puntito y tal mido la distancia y lo voy cogiendo por lo menos no si es cada partido con su utilidad me resulta bastante cómodo el traspasar eso hacia el otro lado y luego después voy dibujando pues eso con el pincel y demás voy dibujando lo que es el la 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 nebulosa esa esa también está ahí y bueno pues es como esa esa visión que tienes ahí en el en el telescopio con esos difuminos esas texturas y tal a mi me resulta mucho más fácil de conseguirla con el papel con el papel negro ¿qué problema sé que tiene? pues es que esto es cantidad de dedicado o sea porque es pastel no sé no sé de aquí a unos años que lo que queda de esos dibujos se le puede echar laca el problema de echarle laca el problema de echarle laca Pedro es que como luego de pues eso lo veis ¿no? es una cosa tan tan suave tan suave que en el momento que se le echa la laca claro la laca fija pero cuando llega la gotita la micro gotita ¡plam! y se pone ahí pero claro no se pone uniforme la laca entonces llega un momento que eso que es una nebulosa que tiene una textura le das la laca como no le des la laca en lugar de quedarte una nebulosa planetaria que puede quedar un cúmulo global yo no sé de la cosa la tup pero no es para que me agotas yo hago dibujo aparte de este hago dibujo y si trabajamos con el pastel blanco sin aceite y si hicimos pruebas para ver si se podía fijar con la laca y apenas los gradientes los niveles de brillo apenas se notaban luego se me daba bastante miedo la que hay que ponerla un poquito alejada para que las gotas gordas no lleguen y no sé teniendo todas las precauciones al final yo al final he optado de que bueno de que un momento de terminar eso se puede es que se cae se puede perder y ya está la tiza esta además como es una tiza sin aceite yo me imagino que la que tú utilizas es un aceite si es un pastel si es un pastel es un pastel es un pastel se termina cayendo porque yo cuando dibujo es que se ve como se empieza a caer y abajo queda un troceo que no vea y si no la da se termina cayendo y si quieres hacer alguna prueba otra vez si se termina claro una cosa que no estamos diciendo ninguno de los dibujantes más que de los dibujos ahora es de los dibujantes que al final somos pocos somos casi una especie extendida y que como cualquier especie extendida pues a la gente nos gusta les gusta llevarnos a un sitio para que vemos las salas y esas cosas porque yo me imagino que en fotografía veis bastantes malas muchos malas y en cualquier otro grupo de estos bueno es más aquí es que ni tenemos grupo todavía y aunque en españa hay buenos dibujantes porque en los forros eso lo vemos pero ahí hay pocaje hay pocaje como dice el mariano que yo que animaros cualquiera llevaros un laticero de lo que sea se hace un al cabo no es tan difícil es muy fácil es muy fácil empezar por los fáciles yo soy un lerdo que realmente soy un grado dibujando o sea pero bueno como todo lo malo se pega me voy a llevar con estos y mira al final pues acaba dibujando bueno si quieres decir algo más mariano o lo enseñamos un poco los si no yo creo que de ver un poco de otras charlas que hayáis estado y bueno pues lo habéis visto bien o sea bueno que veis lo que pues los antilugios que contamos para para dibujar si os doy cuenta esto cada uno esto es antilugio cada uno utiliza el sur cada uno aquello vas probando vas probando y aquello que mejor te resulta lo hace mira por ejemplo este es una caja pues que tiene aquí su lucecita y con mayores intensidades yo tengo yo tengo yo tengo plantillas plantillas de tal forma que esto me sirve a la hora de posicionar las estrellas las estrellas la composición de esto y tal y entonces bueno pues con esto que hace utilizo una utilizo otra depende de aquella que me facilite mejor voy a poner los dichos puntitos de un lado y otro de tal forma vamos a ver esto no es una fotografía o sea no se trata no se trata de que el puntito te quede aquí y el otro tal tal o sea no se trata no se trata de eso ni va buscando eso siempre o que también procura buscar una que la cosa no esté totalmente distorsionada no pasarte al cubismo dentro de el bujo cuando usas una cartulina negra entonces no te debe valerlo no claro pero yo lo que hago es que lo hago siempre ahí primero o sea la vista la vista cada vez me cuesta más o sea cada vez voy perdiendo con mucho más vista y entonces me resulta me resulta complicado hacerlo como lo hace como lo hace Iñaki me resulta muy complicado lo que María me dice de la vista es verdad lo que falta aquí es no ver todo que un chaval que tiene 32 años que da asco la asco entonces claro que hacemos el mismo dibujo y os podéis imaginar que ese chaval ve muchas más cosas que nosotros generalmente hace los dibujos dibujo bien pero claro ve cosas que yo no veo o mañana lo ve tenemos una guerra siempre y le digo bueno chicos ¿dónde has sacado esto? y yo digo bueno ¿lo veis? nosotros no lo vemos pero es cosa de la vista la vista de cada uno la potencia entonces por ejemplo esto esto bueno no tengo aquí un folio esto le pones el folio y lo que tiene es que tiene una luz que es por debajo que te facilita a la hora de ir poniendo los puntos y luego después pues tienes tu luz que es por la parte de arriba porque solamente con la de abajo Roberto lo ha hecho a mí lo dibujo solamente con la parte de abajo yo me pierdo o sea yo me pierdo a mí me sirve esto para ver entonces cuando enfocas pues el grafito y todo eso el lápiz la marca del lápiz se ve como bastante se ve como bastante bien este es el sistema que yo tengo ahora que está obsoleto porque como la vista está fatal ya le he encargado a Pedro que me cumple una lupa porque si no esto es terrible además es que te machaca te machaca mucho porque claro tú tienes que estar viendo un objeto si estás dibujando una galaxia si estás dibujando pues igual a la hora de abordar el tema de las galaxias yo por lo menos lo que hago es que primero me pongo los puntitos y tal con la lucecita y llega ya un momento que dice bueno me voy me echo yo fumo me voy me echo un cigarrito hablo con uno hablo con otro y luego ya empiezo a mirar otra vez con el telescopio porque claro si estoy aquí poniendo puntitos y voy a ver la galaxia vamos la galaxia desaparece de ahí entonces tienes que la vista se tiene que acondicionar a la oscuridad y a partir de ahí mirando mirando estar un buen tiempo mirando por eso os decía que es que lo de dibujo es que es la mejor forma de observar porque el plantearte hacer una galaxia que es un manchurrón de nada un manchurrón ahí más más no sé qué más no sé cuánto porque verdad en visual las galaxias que no sé que tengas un tubo muy grande ¿qué son las galaxias? pero sin embargo cada nubecilla tiene hombre este se le nota el núcleo este tiene tal este tiene cual algunos tienen una forma otros tienen otra y entonces vas cogiendo y vas sacando yo os digo o sea que si empezáis a ver con el goto galaxia 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 al final no se ha visto ni una sola galaxia o sea has ojeado pero no es capaz entonces bueno pues son formas de ir plasmando y de verlo entonces claro pues imaginaros todo ese tiempo que necesitas para ver una para dibujar una galaxia y esto se te va quedando ahí esto es una forma pero tiene otra forma si bueno lo de la lupa en el sur es para dibujos yo lo utilizo para todo para ver las cartas para ver los programas esto es una una lupa que la venía así que además tiene con luz incorporada así que es verdad que yo le he cambiado los leyes blancos con los rojos y le gustan protecciones esto es un flexor que no se si se ve ahí la luz como venta y como baja en el caso lo que deberías contarnos es como te subes a un 35 centímetros con todo eso este es la banqueta de un bar y para llegar al ocular de todas formas claro cuando está en el ceniz mi 35 el ocular está en un 60 eso por ahora de todas formas claro todos nos tenemos que buscar la manga eso al fin y al cabo no sería el peor problema casi todos estos los esperaban que bajaran M22 no ha hecho falta subirse a ningún sitio eso todos lo saben que va a tratar M22 en sanitario eso es M13 sí M13 pero la lucha que está lo hice ya a finales también de verano no a finales de julio y estaba un poquito bajo que tenía que bajar un poco pero sí de todas formas con la lupa no de todas formas las gafas que le ha tenido después de la lupa es que ayer no tenía gafas tampoco pero con eso no pero con esto sí esto al fin y al cabo igual es un aparatito que también le he hecho yo son dos lucecitas con dos flexos cada una con su interruptor y cada una con su protección bueno en este caso le he hecho ahí una ranura y le puedo poner un clip esto normal para quitarle y ponerle y dejarle cualquier sitio pero sí para dibujar al final las cosas complejas en la mesa ha habido otras cosas como podéis ver allí cosas grandes la galaxia esa M82 la hice de pie que son cosas sencillas las nebulosas planetarias igual no son unos objetos complejos que suelo hacer de pie además cuando hice MGC40 estaba una vez observando que había terminado yo digo pues mira mientras que tú la observas se la dibujo eran cosas sencillas que al final las tienes metidas a la mente pero eso sí después de miras un par de veces más algún detalle que le quitas que le pones fuera por lo general son cosas sencillas por lo general otras veces no otras veces es imposible tienes que estar sentado tienes que estar sentado y esperarte a que baje el objeto a tu altura ¿tienes el telescopio en ecuatorial? ¿en ecuatorial? en altura ecuatorial es dos si te dais cuenta que esto es casero yo dibujo esta pongo el papel aquí esto lo tengo un poco para llevar los tres lápices que llevas y pintas en blanco un lápiz duro un lápiz blanco una gomita y poco más y luego siempre lo recoges al suelo porque siempre te caen así ya durante la noche pero bueno tienes que ir buscando pero un poco más y muy fácil y muy sencillito lo que intento es que la luz me de la de aquí y me de la de aquí las cosas más sencillas del mundo bien pues lo vamos avanzando con esto yo creo que que si que es verdad que cuando te te puedes un poco con ello pues es una forma de bueno de salir a observar y es una forma pues bastante entretenida a mi para mí pero que está muy bien que hay algunas veces que hay algunas veces que llegas y a mi le dices no te apetece de mojar no sea por lo que sea porque hace frío porque no se ve porque no se cuento o porque estás enrollado en verla en simplemente en ver ah pues voy a ver los objetos o estas nebulosas planetarias que tengo boom boom voy para acá voy para allá y tal y ya está y hay algunas veces que llegas por la noche y si que descubres los objetos de estos pisos hostia se queda demasiado y como no lo he visto antes esto con lo bonito que es entonces ahí dices ay joder lo tengo que coger y lo tengo que dibujar pero bueno y otras veces que estás allí ya pues pues no me apetece pues hoy no pinto lo malo que tiene es que cuando vas en el coche vas para allá y dices joder no he pintado coño parece te parece como que has desaprovechado la noche y dices joder no que se es como que está en el burro y lo que se y hace la cosa que pinta es que solo pintes a pintito de noche dejadlo todo preparado porque lo que dice Mariano ves un objeto que te gusta tanto y dices vamos a ponerlo a ello o sea dejadlo todo preparado para el momento para no empezar a buscarlo por la noche a ver algún costerapia y lo otro o sea nosotros siempre que vamos antes de empezar a observar pues trabajamos todo preparado por si pintamos bueno pintamos y lo que dice Mariano hay días que te da hay días que vas a pintar y dices mira voy a ponerme a dibujar y otros días no te apetece nada a ver cuando salimos es con la difundar y hay días que difundas con un mediano dibujando y hay otros días que dices joder que con me haces que me voy a dibujar ahora y entonces llegas y pasa de dibujar y lo que hemos dicho es que tienes que dibujar algo que no siempre la misma cosa bueno no siempre es que nunca yo creo el mismo objeto le ves igual o sea por lo que sea hay veces que te gusta más te gusta menos te gusta que le ves mejor me lo ves peor y sí aprovechar esa oportunidad esa noche que de verdad se ve bien que se ve bien y pues ahora ahora le robo del cielo y me lo llevo a mi casa bueno así que hay veces que cuando nos vamos a esto cuando salimos en grupo el día que nos da puedo dibujar no decimos ningún o sea para ver porque estamos dibujando y el amigo Alberto también está aquí que vamos no sería un ruido en todas y otras noches no hay quien pare bueno si está Pedro se ve ya Pedro pero así hombre eso es lo que tiene cuando va yo he hecho un montón de dibujos yo creo que nunca nunca he sido capaz de hacer tantos tantos dibujos entre otras cosas porque he estado mucho tiempo solo observando que normalmente cuando voy con esta gente pues sabiendo si pero menos o sea yo menos claro estás solo estás ahí estás un poco a tu bella pues te sale más y decimos bueno pues he hecho una pues bueno voy a hacer otra estás enrollado de otra forma cuando estás con gente pues estás un poco la charleta que este saca algo a ver este está planetario y ya está venga para allá a ver la planetaria por la mar a ver a por qué la voy a ver yo pues es otro rollo es solitario es solitario más flujo es solitario es mucho más es mucho más productivo efectivamente luego ocurre una cosa que esto a mí yo como llevo un poco tiempo en esto llevo cuatro años mirándose algo a mí me valió el dibujo para tranquilizarme porque yo salía una noche y decía venga que todo lo pueda mejor ahora cogerte a hacer un dibujito y te considero ver cinco cosas que no veinte ¿sabes? dibujarlas te quedas con todo o sea me ayudó a quitarme la ansiedad de ver todo lo que tuviera no sé cómo es el chiste de la botella no dejar alguna botella por eso yo te he llegado con mi tubo y me voy a botar y venga pim 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 no hombre ya aquí me metes un poquito y hombre es compensa el dibujo compensa pero luego al que me guste mirar y quedarse con las cosas yo si lo que dice Mariano aconsejamos hacer un dibujito de todas todas y pasa a perder diez minutos cuánto de la pero lo que se te va a quedar en la palestra y perder el yo soy malísimo dibujando lo bueno que tiene es que es lo mismo que te quede chunchuro que no te quede chunchuro desde el punto de vista desde el punto de vista de observar o sea mejor peor de verdad como sea pero si has intentado has hecho el esfuerzo de dibujar lo que sirve has estado observando o sea has observado has visto un objeto has estado sacando las cosas lo que tiene lo que no tiene y bueno pues yo creo que en cierto modo si nosotros lo que somos somos unos milones del cielo o sea no es otra cosa y yo creo que el dibujo lo que te hace es ser un auténtico ¿cómo se dice? lo que tiene un auténtico haría del cielo o sea un milón total del cielo pues yo la verdad que pues bueno pues eso sobre todo invitar a la gente a que se lleve un lapicero si un lapicero además no cuesta nada hay que pase un lapicero hacer un círculo o sin círculo ni nada y bueno pues adelante a ver qué es lo que eso es lo que sale yo un poco a raíz de lo que habéis dicho de que me apetece dibujar el mejor dibujo astronómico que yo he hecho de mi vida fue observando Marte en aquella famosa posición y el círculo lo hice con la lata de la Coca-Cola o sea cogí un papel de por ahí porque se veía tan bien lo cogí con la lata de la Coca-Cola y hice círculo y a partir de ahí dibujé pues con un lápiz pues sin pregunta te haría mano y eso lo presente en las jornadas estatales de Murcia que ganar el segundo premio por poner coger la lata a cerrar de cómo se veía y tal y gracias a a dibujar ves muchos más detalles que si solo miras y al reflejar eso en el dibujo es por lo que es que es eso es decir si tú miras a Marte y yo mi amante tú vas a ver igual que yo bueno pero vamos a ver exactamente igual que yo ahora si tú dibujas y yo lo dibujo tú ves más pero bastante más o sea bastante más porque es que es eso o sea si tú tienes que plasmar esas esas zonas más teñues esas zonas más oscuras y tal las tienes que plasmar en un papel te hace fijarte absolutamente en ellas y aquí eso se te queda claro como tienes que hacer una zona más oscura otra zona un poquito menos y tienes que enfrentarte a ir al dibujo coño a ver cómo plasmo yo esto no es que esto es más oscuro es que esto es más no sé qué de acá ha llegado un momento en el que efectivamente el martes lo hemos visto tú y yo pero tú lo has observado y lo he visto porque al fin y al cabo lo que dices tú tienes que llevar un método tienes que prepararte le tienes que estudiar un poquito por lo menos un poquito antes que es lo que nos hacemos al llegar le miramos y ya está pues qué bonito o qué esto y además sin embargo no le vas a dibujar y primero tienes que decir a ver cómo empiezo esto a ver cómo lo afronta claro le tienes que estudiar un peri y luego claro siempre aunque no queramos tenemos un pequeño método cada uno personal de empezar con un sitio como explícame antes cuando hacía el cúmulo DM22 como luego empiezas a añadir y te empiezas a fijar en otras cosas lo diseccionas entero primero lo diseccionas y vas cogiendo cada una de esas partes y la vas juntando para que le diga y claro entonces es diferente a mirarse el método el sistema necesitas un pequeño método sencillo un sistema sencillo como lo que nos solemos es que era la hora de mirar ¿por qué? porque tampoco hacemos partes tanto eran los partes tanto somos más dos partes menos hacen los partes que al fin y al cabo es parecida o atentarlos a un objeto hacer un parte hacer un dibujo hacer un estudio hacer un fotografía lo que sea me imagino que los que hacen fotografías también la dan por algo porque deben tener un objeto elegido y lo llevan elegido por algo muchas gracias muchas gracias por asistir y lo llevan Gracias. 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 Gracias.